Aparece nueva información del DualSense para PlayStation 5 y resulta que de Game Awards sí serán, este año ya dijo Geoff Keighley que sí, pero se van full digitales, yo soy Adro clásico boost de, iba a decir inicio de semana, pero no, ya es martes y bueno, como ya les dije, bienvenidos a las noticias más importantes de hoy Comenzamos el día con noticias sobre Nintendo Switch y es que los rumores sobre el relanzamiento de una nueva consola un nuevo modelo, una reedición de la que nosotros conocemos hasta el día de hoy está cada vez más fuerte y ahora resulta que según Bloomberg y según información, ¿qué logró conseguir por parte de, no quiero decir leaks pero algunos documentos importantes, resulta que probablemente el siguiente Nintendo Switch sí pueda correr algunos juegos en resoluciones 4K Según este mismo reporte, varios estudios externos e internos de Nintendo ya están trabajando con el nuevo hardware tanto que para el próximo año ya podrían lanzar nuevos títulos en resoluciones 4K y por lo mismo con un rendimiento hasta cierto punto mayor de lo esperado Sin embargo y lamentablemente no existe más información al respecto más que este supuesto reporte de hardware por ahora Nintendo no se ha pronunciado al respecto recordemos que aunque hoy es martes todavía estamos a tiempo de que Nintendo confirme un Direct para esta misma semana existe un fuerte rumor de que el 27 o sexto jueves, el mismo día que inauguramos Gamescom 2020 tendríamos el supuesto anuncio de una nueva presentación online por parte de Nintendo así que muchachos solo queda esperar, ojalá que se haga realidad de nuestra parte pues estamos más que convencidos de que el próximo año vamos a ver un nuevo modelo de Nintendo Switch llevamos años diciéndolo porque es tradición de Nintendo ya vibró mi celular, así que muchachos pues esperemos y poco a poco cuando tengamos más información, obvio, la van a encontrar toda aquí en las Braden News y tal y como mencioné al principio de este news, hoy hay información nueva de The Game Awards con tu tío Geoff Kigley, que sí, hace poquito dio una entrevista bastante importante al equipo de IGN y aquí fue donde reveló que sí, sí habrá una nueva edición de este magno evento a finales de año por ahí de diciembre, los primeros días de diciembre pero lo que aclaró es que debido a la pandemia y a la situación actual que es bastante grave, pues no se va a realizar presencial sino que va a ser totalmente online incluso Kigley mencionó que ya están trabajando en la preproducción del evento pensando un poquito en los que puedan ser premiados, cómo se van a comunicar con ellos a través de streaming y demás, pero eso sí, dijo IGN, calma, probablemente hasta la próxima semana tengamos información sobre The Game Awards, sobre el tipo de los nominados, el venue, la fecha exacta entre muchas otras cosas más, así que muchachos, yo creo que está bastante bien que no perdamos el evento, aunque al día de hoy siento que va a ser probablemente el más difícil de todos, porque no hemos tenido lanzamientos importantes en lo que va del año, como ya mencioné, debido a la pandemia así que vamos a tomarlo con calma, recordemos que Gamescom más bien la apertura de Gamescom es este jueves 27 en la tarde-noche no sé si va a haber react, pero ya les comunicaremos mañana en podcast y ahí muchachos se van a enterar de todo sobre Gamescom luego Jeff Kigley seguramente va a decir que va a pasar con The Game Awards y nosotros vamos a hablar muchísimo de que Cyberpunk probablemente sea uno de los grandes nominados a juego del año, aunque es de mi parte y personalmente ya me quedo con The Last of Us para lo mejor del 2020 y tal y como mencioné al principio de este news hay nueva información también importante con PlayStation 5 y sumando el nuevo DualSense que promete mucho, promete bastante diría yo durante los últimos días hemos tenido varios reportes y supuestas filtraciones importantes sobre la tecnología que están utilizando y hoy se trata nada más y nada menos que de una función que permitiría que con tan solo recoger un mando y utilizarlo y cargarlo y moverlo X e interactuar con este mando la consola podría determinar qué usuario es y por lo tanto acceder directamente a sus cuentas dejando atrás estos métodos tradicionales de login, de contraseñas, password de dos pasos y demás gracias a una patente aprobada recientemente nos enteramos que la tecnología tendría que ver con el giroscopio, el acelerómetro y los sensores que tiene la consola por lo que el mando al ser levantado, al ser rotado y demás memorizaría las funciones, el peso, la fuerza del usuario que lo utilice y lo asociaría a una cuenta de PlayStation Network y la neta es que suena muy prometedor, no me quiero emocionar pero para este punto y después de las entrevistas que dieron la semana pasada algunos de los desarrolladores que ya trabajan con el hardware podemos tener en mente que sí, probablemente sea uno de los controles más ambiciosos de la historia de PlayStation, muy superior por lo que prometen a lo que está haciendo Xbox Series X o el Xbox Elite Controller así que ya volvió a sonar mi celular muchachos, disculpen la vibración pero pues llévame la tomaría con calma, la verdad es que yo sé que PlayStation está haciendo un enfoque bastante importante en la tecnología nueva hablamos de 3D audio, hablamos de las cámaras, hablamos de los sensores de realidad virtual y pues ahora DualSense tiene todo para convertirse probablemente en el control del futuro y en una noticia súper rápida de un juego que no he jugado y que no me interesa tanto pero seguro ustedes un chingo sí hoy tenemos información de Persona 5 Scramble y es que probablemente aunque no ha salido el juego en Occidente ya tenemos un vistazo, un teaser, una idea de cuál podría ser el primer DLC y este se filtró gracias a Morgana de Tanuki que me encantaría saber quién es pero ustedes que juegan un chingo Persona 5 congrats, felicidades digan muchísimo en los comentarios Morgana, Adro, que menso que no conoces a Morgana por no jugar Persona 5 Scramble y yo les diré Aok como les dije esto depende mucho de la interpretación de los fanáticos y es que a través de la cuenta oficial de Twitter del juego por ahí se filtraron, por así decirlo, tuitearon unos diálogos bastante interesantes de Morgana de Tanuki en el que parece interactuar con Joker directamente y con quién era el otro personaje muchachos Joker principalmente que eso lo ubico porque es con el que juega MK Leo en Super Smash Bros Ultimate pues bueno, interactúan y dan pistas de lo que podría ser el primer escenario DLC para el juego no tenemos una fecha exacta de lanzamiento pero recordemos que Atlus lleva tiempo impulsando este tipo de interacciones a través de redes sociales para ticiar sus próximos lanzamientos así que yo lo veo bastante, bastante probable seguramente en las próximas semanas no se enteraremos de cuándo estará disponible pero tal y como dije al principio de esta noticia yo lo que realmente quiero saber es cuándo va a salir aquí y si va a llegar doblado va a llegar subtitulado o lo que sea simplemente que más banda se prenda que le dé una oportunidad a Persona 5 Scramble y es broma todo lo que les dije muchachos jueguen Persona 5 Royal que la verdad me gustaría saber si podría entrar a competir para Juego del Año creo que no porque claramente es una más bien es una reedición o un relanzamiento pero por ahí veo a muchos compas muy obsesionados saludos a Jorjito Díaz y al buen Diego que ellos son yo creo que los embajadores oficiales de Persona 5 bueno y Bolo también saludos a Bolo y en otra noticia bastante importante del día hoy martes 25 de agosto gran día diría yo muchachos pues bueno tenemos nueva información de Call of Duty Black Ops Cold War en el que finalmente hay datos de lo que será la versión de PC y hay buenos puntos importantes a destacar recordemos que este próximo 26 mañana es 26 mañana vamos a conocer incluso la revelación oficial de gameplay de este nuevo juego de Call of Duty de la franquicia de una de las más populares de la industria de los videojuegos pues bien muchachos ya tenemos no sé hasta qué punto sean determinantes para una compra o no pero la versión de PC se queda en Battle.net así que muchachos no lo esperen en ninguna otra plataforma no lo esperen en Steam en GOG en Epic Games Store y demás digo no ha pasado y era bastante razonable que esté en Battle.net pero ahí se queda Black Ops Cold War y por otra parte también nos comentaron que Vinox Vinox es el estudio que está detrás de este port algo que realmente me sorprendió hablando de que Raven Software y Treyarch son pues realmente los pilares más importantes de Activision y me sorprende que le hayan dejado en manos a Vinox este port no lo hace nada mal o sea para nada estoy demeritando el trabajo de Vinox pero me sorprende que hayan soltado una entrega tan importante una entrega probablemente que marque el regreso de una de las sagas más emblemáticas de Call of Duty que hace 10 años vimos el primer lanzamiento gran juego por cierto con gran rola de Eminem en el ending pero bueno esa es toda la información y para cerrar y complementando esta historia sobre Call of Duty atentos también a Gamescom porque durante estas dos horas de presentación del Opening Night Live vamos a tener un avance más del nuevo Call of Duty y yo espero mucho a mí se me emociona la neta yo si soy bien fácil a mí me dices balazos le entro y para cerrar con las noticias más importantes del día hay información que le va a gustar un chingo a tierra y a toda la bandita que todavía disfruta de WoW o World of Warcraft y es que indudablemente más bien yo no pensaba que hasta el día de hoy fueran algo yo respeto mucho a la banda que le entre a mí nunca me gustó pero bueno Blizzard sigue haciendo muchos esfuerzos por lanzar contenido para esta serie para esta masa de contenido y se trata de nada más y nada menos que de unas series animadas muchachos conocidos como World of Warcraft Shadowlands casi se me va el avión aquí tengo mi acordeón pero Shadowlands está por estrenarse y lo vamos a ver por primera vez en un trailer extendido durante Gamescom durante la Opening Night Live con Geoff Keighley pues esta serie animada tiene un papel protagónico diría yo hasta cierto punto hasta ahorita los invito a que vayan al canal de Blizzard o al canal de World of Warcraft a darse un vistazo de lo que son los primeros teasers de esta serie animada pero lo bueno llega el jueves miren tal y como les dije como yo soy una papa en World of Warcraft voy a hacer trampa y voy a tenerme a cordón aquí con la noticia porque cabe destacar muchachos que Shadowlands se va a enfocar en revivir y relatar algunas historias de personajes y algunos rostros bastante importantes de la saga en general y durante todo este periodo histórico que ha vivido entre nosotros así que esperen ver perdón esperen ver viejas caras conocidas dentro de estas series animadas por ejemplo hablan de que va a haber alguna parte de trama dentro de Tom o Sargeras muchachos que ojalá yo supiera de que se habla pero Tierrita Tierrita es el bueno seguramente ya que lo veamos en Gamescom va a venir aquí a decirme Adro quítate que ahí te voy y él les va a dar la información importante sobre World of Warcraft Shadowlands y yo creo que como breve recordatorio ya para cerrar este mismo muchachos atentos a Gamescom porque son dos horas de contenido en el que van a mostrar 38 juegos nuevos y eso pues la neta se ve bastante ambicioso recordemos que Gamescom casi se nos hace ir lamentablemente tu tío COVID dijo en él entonces espero que nos veamos el próximo año pero el evento online promete mucho Max Shinoda va a ser el tema del opening ya no sé qué esperar de Gamescom suena muy ambicioso y ojalá no nos decepciona y bueno amigos hasta aquí llegamos con las noticias más importantes del día espero que las hayan disfrutado que hayan encontrado algo interesante no olviden dejar algún comentario con cuál fue la que más les interesó las que más esperan o yo qué sé ahí déjenlo todo lo que quieran disfruten de todo el contenido que hay nuevo en el canal hoy salió el gameplay de Skater XL un juego media anón que hasta cierto punto nos divirtió a Folky y a mí los invito a que le echen un vistazo ayer estrenamos nuestro gameplay de Battletoads en el que Asher y Tierrita también jugaron pues un ratito y les mostraron algunos de los niveles no se pierdan el episodio de Resident Evil de Boost Power Legends y recuerden que este viernes se estrena el nuevo de Final Fantasy uno de los más ambiciosos hasta cierto punto dentro de nuestro estudio así que esperamos que les guste muchísimo neta está hecho con todo el cariño y el amor del mundo muchachos así que si quieren más episodios recuerden decirle a Boost dile oye Boost estos morenos están haciendo cosas que me gustan mucho queremos más para el próximo año y ya gracias a todos los que visitaron la Brode Shop gracias a todos los que vieron Keiko de Chicago Mix en Brode 2 ya estamos dementes muchachos más contenido hoy hubo Sports el jueves hay Anime ya no me voy a adelantar porque vienen cosas nuevas gracias a todos los que apoyaron la Brode Shop con su Brode 2 Chidori mi sección favorita aquí entrenos no le digan a los demás a Folkis y digan que me gusta mucho pero ya los quiero muchachos cuídense les mando un abrazo puse en cubrebocas intenten quedarse en su casa yo soy Adro y Fonaloud y un Fonaloud con ojitos porque no 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 Gracias por ver el video.